Hasta el momento los padres de este planeta se preocupaban cuando sus hijos se prenden delante de ellos y les decían mamá, papá, quiero ser artista. Bien, el nuevo quiero ser artista es mamá, papá, quiero ser programador. Amigos, no preocuparse, padres, madres de este mundo, que es un trabajo como tantos otros, hay gente rara, sí, pero bueno, lo intentamos normalizar con el tiempo. Hoy os vengo a contar desde mi punto de vista y siempre, desde mi experiencia, cuáles son las características que debería tener un buen programador, porque si no las tenéis para poder llevarlas a cabo, sobre todo para ponerlas en LinkedIn, en el currículum, que eso siempre viste mucho. Hay que estaros atentos, que os lo voy a contar, pero ya mismo. Bueno, vamos con la primera de todas ellas, creo que es una de las más importantes, el aprender a frustrarse. Muy difícil, además, decir esta palabra, frustrarse. Nuestro trabajo no siempre va a salir bien, nuestro trabajo, digamos que no es algo mecánico, que nosotros digamos, vale, sé que si hago esto va a salir esto, sé que si sigo estos pasos voy a llegar hasta el final con éxito. No, es algo que dentro del propio trabajo tenemos que integrar temas como la creatividad, por ejemplo, o temas como la integración con otros equipos o el colaborar con más gente. No siempre va a salir bien. Tenemos que mirar la parte positiva de las cosas. Si nosotros vamos siempre negativos, como diría Van Gaal, si vamos siempre a la negatividad, seguramente tengamos muchos momentos de frustración, muchos momentos de drama, que queramos pasarlo mal, que lo vamos a sentir, que nos van a salir las cosas mal y que todo eso arrastra siempre una negatividad. Creo que es importante ser positivo, saber que vamos a fallar, pero levantarse de esos fallos, seguir hacia adelante y poder conseguir los objetivos de la manera más positiva posible. Van a pasar muchas cosas malas, también muchas cosas buenas. Tenemos que aprender que en las malas no debemos frustrarnos demasiado, tenemos que seguir luchando, seguir peleando y con eso conseguiremos grandes objetivos. Una de las cosas que destacamos, sobre todo del programador senior, es que tiene que ser una persona que mire hacia el futuro. Tú no te puedes centrar en, voy a picar esta línea de código y se acabó. Los proyectos se tienen que mirar a largo plazo. Tengo que saber cómo automatizar un proyecto, tengo que saber qué es lo mejor para un proyecto, tengo que pararme a pensar qué es lo que más me va a rentar a la larga cuando yo vaya creciendo con este proyecto. Si yo empiezo a tirar líneas de código como un loco, si empiezo a programar sin ton y son, venga ahí a programar ahí como un loco, lo más seguro es que llegue a un punto en el que no pueda seguir hacia adelante o no pueda hacer más cosas. Lo importante es planificarse, sentarse, centraros, pensarlo con el equipo, con el resto de gente, con el resto de equipos alrededor de ese proyecto. Pensar cómo ese proyecto va a ser a la larga o cuando salga producción. Si yo me pongo seguido a teclear, la voy a cagar segurísima. Creo que esta característica es una de las vitales. Yo creo que es vital ser organizado en este trabajo, ya no solo con nosotros, sino con el resto de equipos. Es decir, yo por ejemplo necesito tener mi código organizado, documentado, con ciertas explicaciones, el resto del equipo lo va a agradecer, la gente que coja vuestro código lo va a agradecer, pero es que vosotros mismos dentro de unos meses, dentro de unos años lo vais a agradecer. Yo dejo un código y a los tres o cuatro meses lo leo otra vez y no está bien documentado y digo, madre mía, ¿quién ha escrito esto? ¿Qué me está intentando transmitir desde el pasado? Y es algo muy chungo. Entonces, el ser organizados a la hora de escribir código es muy importante. Pero también es importante ser organizados en nuestro entorno, en nuestro ambiente. Tener una mesa de trabajo despejada, con las herramientas necesarias, no tenerla llena de papeles, no tenerla llena de bolis y de mierdas y de teclados y de cables. Eso todo ayuda al final a que nosotros nos sintamos cómodos, a que programemos de una manera más cómoda y por lo tanto todo mucho más eficiente y todo mucho mejor de cara a conseguir los objetivos que nos vayamos planteando. Así que ya sabéis, a organizarse las cosas. Además hay cosas muy chulas como por ejemplo para organizar cables o para ocultarlos o para que no se vean y también cuando hablamos del tema de código, cosas muy chulas para documentar, para que todo quede bonito y precioso. Así que no tenéis excusa. Con el tiempo una de las cosas que tenemos que ir ganando es la autonomía, el poder volar solos, es decir, que nos puedan plantear proyectos y retos y que nosotros nos podamos hacer sin apoyarnos en nadie, sin necesitar a nadie a nuestro lado. Evidentemente esto cuando empezamos es algo muy muy complicado porque siempre necesitamos tener un mentor, una persona que nos ayude o ciertos apoyos. Pero con el tiempo tenemos que ir soltándonos, tenemos que ir cogiendo responsabilidades, tenemos que ir digamos que cogiendo todas esas cosas que nos dan tanto miedo y enfrentándonos a ellas, tenemos que ir solucionando todos nuestros asuntos, nuestros temas. No podemos depender siempre de gente. Evidentemente que vamos a tener equipos alrededor y que vamos a tener que trabajar con ellos, pero ya no es una dependencia con el resto de equipos. Y ya no solo el poder trabajar, sino también nos tenemos que saber buscar las castañas. El ser autónomo no quiere decir que yo vaya a saber todo de este mundo, el ser autónomo quiere decir que yo sé buscar las cosas y sé resolverlas. Es muy importante para ser un gran desarrollador tener las cosas claras, saber dónde apoyarnos, dónde buscar y qué cosas podemos solucionar por nosotros mismos. Eso nos va a dar también además la posibilidad de poder ayudar a otros, poder tener equipos a nuestro cargo y poder trabajar de la mano de otras personas. Si no soy una persona que investiga, si no soy una persona que va de la mano de las novedades del mercado, seguramente me queda atrás, me voy a quedar anclado. Es importante conocer qué es lo que está pasando a nuestro alrededor en el contexto de la programación. Quizá tocar cosas, aunque no las utilicemos en nuestro ámbito laboral, pero sí tontear con ellas, curiosear, meternos un poquito, crear pequeños proyectos solamente por el tema de practicar. Al final esto también es un entrenamiento. Nosotros tenemos que ir entrenando poco a poco las cosas que van saliendo, tenemos que ir entrenando poco a poco nuestras habilidades. Si nos quedamos anclados en lo que utilizamos en el trabajo, seguramente cuando tengamos que dar un cambio laboral nos vamos a ver bastantes problemas. O sea, yo lo que recomiendo siempre es, oye, voy a echarle un vistazo a blogs, voy a echarle un vistazo a ver qué comenta la gente, algún podcast, algún vídeo de YouTube, qué es lo que está pasando, las novedades del mercado, del sector o qué pide LinkedIn, por ejemplo, a la hora de buscar empleos. Qué es lo que se está requiriendo en el mundo laboral. Es importante que nos vayamos refrescando con el tiempo y esto lo recuerdo siempre. Hacer cursos, leer libros, leer blogs, YouTube, podcast, lo que sea. Eso sí, no os quedéis anclados, no nos quedemos en la tecnología que usamos siempre, por favor. Además que esto es muy bonito y sacan cosas buenas y muy chulas todos los días. Muy interesante ir indagando en cada una de ellas. Esta la he querido dejar la última, sobre todo para destacarla con el resto. Creo que tenemos que ser empáticos, creo que tenemos que saber en qué posición estamos, en qué situación estamos en cada momento. Muchas veces a nosotros nos gusta hablar con palabras muy técnicas y muy raras, que solo nosotros conocemos. A ver, esto no solo pasa en el mundo de la programación, todo el mundo tiene sus palabras técnicas, todo el mundo habla con ellas, pero tenemos que saber cómo hablar con los demás para integrarnos bien dentro del resto de equipos, para saber comunicar lo que nosotros estamos haciendo a jefes, a gerentes, a managers, al CEO, a quien sea. Saber vender un poquito también lo que nosotros estamos desarrollando. Si, por ejemplo, tenemos un equipo de UX delante, tenemos que saber hablar con ellos para intercambiar información. Si tenemos, por ejemplo, un equipo de test detrás, tenemos que también saber hablar con ellos. Es decir, no encerrarnos en nuestro pequeño mundo de programadores, en el que tenemos pantallas negras y letras blancas, en el que tenemos Visual Studios Code y Sublime y Atoms y todas las cosas de estas, sino que también tenemos que saber vendernos a nosotros como programadores, vender lo que estamos haciendo, nuestro producto, saber presentarnos. Por si algún día, yo que sé, tengo que hacer una presentación en público de lo que yo tengo que hacer, o tengo, lo que digo, compartir información con el resto de equipos que están asociados a mi proyecto. No nos quedemos como los bichos raros, que eso ya lo hemos superado. Ya no llevamos gafitas y bolis aquí. Bueno, de momento algunos sí. Sí que solemos llevar capuchas y bolsillos en la parte delantera. Eso es un básico, pero eso no lo perdamos, amigos. Pero sobre todo, ya digo, intentemos ser empáticos y situarnos realmente, saber dónde nos encontramos en cada momento. Bueno, creo que son características sencillas, características importantes, ya no solo como programador, sino como persona debemos llevar a cabo en nuestras vidas. Espero que os sirvan, que las llevéis a cabo. Si alguna la tenéis un poquito floja, que trabajéis sobre ella. Y si alguna la tenéis muy fuerte, pues oye, me lo contáis. Y lo vamos analizando y así aprendemos todos. Espero que os haya servido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y a seguir programando. ¡Chao!